Bueno, y después de ver esa maravillosa despliegue de creatividad que tuvieron los niños melos, hoy vamos a hablar en esta clase de cambio climático sobre todo ese proceso de cómo los científicos sabemos que el clima está cambiando y qué evidencias tenemos de ese proceso. Entonces el día de hoy vamos a aprender varias cosas. Primero vamos a entender cómo se estudia el clima y sus cambios. Vamos a conocer también cómo puede cambiar el clima de nuestro planeta y vamos a ver algunas evidencias de ese cambio climático que está presente en este momento y que puede estar a futuro. Entonces para eso vamos a hablar primero de la historia de la Tierra. Entonces en el origen de nuestro universo, por lo que hemos podido comprender hasta el momento, explotó mucho material en un evento que se conoce como el Big Bang. Entonces el universo se empezó a expandir desde un punto muy pequeñito donde estaba toda la materia. Se empezó a expandir y en ese proceso de miles de millones de años los materiales empezaron a mezclarse. Y de esa manera los materiales como similares se iban uniendo con su peso, con la gravedad y empezaron a surgir, por ejemplo, las primeras estrellas. Entonces aquí vemos que a partir de las estrellas empiezan a ser muy pesadas y empiezan a traer mucho polvo y material cósmico. Todo ese material es lo que a futuro se va a convertir en planetas. Entonces ahí tenemos muchos materiales, muchos gases, hielo. Diferentes materiales empiezan a girar en torno a las estrellas y empiezan a chocarse. Es como un gran evento de choques, como una gran mesa de billar donde empiezan a chocarse muchas partículas, muchos diferentes materiales y gracias a ello se empiezan a generar los protoplanetas. Es decir, como esos planetas previos, ¿sí? Como muchos meteoritos empiezan a chocar entre sí, muchos asteroides, perdón, y empiezan a formar esos pequeños planetas. Entonces ellos empiezan a girar en torno a las estrellas, se empiezan a enfriar y de esa manera ya empezamos a tener lo que son planetas. Entonces en estas imágenes tenemos, en la imagen de la derecha, ejemplos de nubes de polvo y gas en la nebulosa de Orión. Es decir, nosotros desde aquí en la Tierra hemos podido ver cómo otros sistemas solares en otras partes del universo han empezado a nacer. Y eso nos ha dado un ejemplo de cómo nuestro sistema solar empezó a nacer también. Entonces, esta historia de nuestra Tierra nos lleva a que hayan pasado muchos procesos, ¿sí? La Tierra al principio era un lugar lleno de roca y material incandescente, ¿sí? Era como una especie de volcán gigantesco en el cual la vida no se podía sostener. Esa época se conocía como el periodo ádico, es decir, como un gran periodo en el cual solo había fuego y magma por todas partes. Y de repente empezaron a colisionar muchos meteoritos, muchos asteroides, perdón, con la Tierra y por ejemplo de ese proceso se generó la Luna. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esto. Esta es como la historia de nuestra Tierra en este gráfico como de caracol. Y aquí vemos cómo un impacto contra la Tierra, contra esa Tierra primitiva, genera a la Luna. Y de ahí en adelante nuestra Tierra se empieza a enfriar y se empiezan a generar muchas, muchas diferentes concentraciones de materiales. Empiezan a surgir los primeros océanos, empiezan a surgir los primeros gases a la atmósfera y se empieza a formar lentamente esta Tierra que nosotros conocemos. Entonces, nuestra Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. En esos 4.500 millones de años es que la vida se ha empezado a desarrollar. Y todo eso es gracias a procesos de cambio climático precisamente. Y es que los diferentes gases, las diferentes temperaturas, todas las diferentes concentraciones de los materiales de la Tierra permiten que la vida se vaya estableciendo. Entonces, si vamos a la derecha, tenemos como una línea de tiempo de todos los seres vivos que van a empezar a aparecer en nuestro planeta Tierra. Entonces, inicialmente, después de ese periodo que era mucho fuego y magma, luego que se enfrían, empiezan a aparecer las primeras bacterias y microorganismos. Hace 2.500 millones de años ya entonces empiezan a aparecer las primeras células animales. Empiezan a aparecer los primeros organismos unicelulares y multicelulares como seres primitivos de lo que conocemos hoy en día. Y, por ejemplo, ya 500 millones de años antes empiezan a aparecer las primeras medusas, por ejemplo, los primeros peces, ya empiezan a aparecer seres que tienen caparazones, por ejemplo, de calcio, empiezan a aparecer los caracoles, los crustáceos. Y cuando empezamos a avanzar en el tiempo, toda esta vida empieza a evolucionar. Entonces, ya la vida puede empezar a desarrollarse con peces más avanzados. Algunas especies empiezan a salir desde el mar hacia la Tierra y empiezan a aparecer los anfibios, los primeros anfibios, como las ranas que hoy conocemos, bueno, inicialmente eran peces que empezaron a salir a la superficie y empezaron a desarrollar patas. Aparecen los primeros árboles. Toda esta evolución ha pasado en la Tierra desde hace millones de años. Y a medida que va avanzando, por ejemplo, hace 250 millones de años, aparecen los primeros dinosaurios. De esos que nosotros vemos en las películas, sabemos que existieron gracias a esos fósiles, a esos residuos que encontramos de ellos solidificados en las rocas. Y a medida que va avanzando, ellos se extinguen y llegamos a la última época, como a 50 millones de años, hacia el pasado, donde ya empiezan a aparecer muchos tipos de mamíferos. Ya los mamíferos empiezan a dominar, así como nosotros los seres humanos. Y nosotros aparecemos muy, muy al final. Hace unos 100 mil años más o menos, aparece nuestra especie en el planeta Tierra y es cuando empieza esta época de los seres humanos. Pero todos estos cambios, todas estas evoluciones se dieron gracias a que nuestro planeta empezó a cambiar en toda su composición. Empezó a generar diferentes climas. Y gracias a eso, es que nosotros podemos hablar de una historia de la temperatura en la Tierra. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde la altura, con respecto a esta línea sólida, nos muestra cambios de temperatura, aumentos de temperatura cuando es más alto y disminuciones cuando es más bajo, con respecto a las temperaturas que teníamos de 1960 hasta 1990. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, hace 500 millones de años que teníamos unas temperaturas muy, muy altas y que de repente empezaron a bajar. Bueno, de repente no, son procesos de millones de años, como les digo, empezaron a bajar y a subir y a bajar. Y, por ejemplo, en este bajón es que empiezan a aparecer los primeros glaciares, es decir, las primeras zonas con hielo perpetuo, ¿cierto? Y todos estos cambios empiezan a suceder en nuestro planeta. Sí, ya cuando nos vamos a 60 millones de años, empezamos a ver también un calentamiento de nuestra atmósfera, pero de ahí en adelante empieza a bajar y se empiezan a generar diferentes épocas, diferentes climas en nuestro planeta. Pero quiero que hagamos un detalle. Por aquí ya miles de años, ya esta es una época más cercana al presente, ya estos miles de años acá tenemos unos aumentos de temperatura, unas temperaturas más frías de lo que estamos viviendo actualmente, pero cuando ya llegamos a 20, 20 mil años antes del presente, vemos como la temperatura empieza a aumentar lentamente, 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 y llegamos hasta el punto actual, donde tenemos unas temperaturas muy similares a las presentes. Pero, ¿qué pasa por aquí al final? Que tenemos el cambio climático presente, y es que las temperaturas en un punto muy pequeño del tiempo han aumentado mucho, y eso se debe a los seres humanos. Pero una pregunta muy importante que podemos tener es, bueno, si nosotros no existíamos en todo este tiempo, ¿cómo es que sabemos que la temperatura ha cambiado tanto en nuestro planeta? Y eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Y también, ¿cómo cambiaba esa temperatura? Vamos primero a recordar que nuestro sol, que es esa estrella a la cual estamos girando, es nuestra principal fuente de energía, y el sol no emite la misma energía siempre. El sol puede tener eventos como manchas solares, que hacen que la intensidad del sol sea más fuerte. Entonces, por ejemplo, hay ciclos de unos más o menos 11 años, en los cuales el sol es mucho más intenso, y luego empieza a bajar, por esos procesos de manchas solares. Aquí tenemos a la derecha, por ejemplo, como el sol hace un evento que se llama eyección de la corona, que es que libera mucho material incandescente, mucha radiación, y eso está muy relacionado con esas manchas solares. Cada vez que eso aumenta, cada vez que el sol se pone más intenso, las temperaturas de nuestro planeta pueden aumentar. ¿Cuál es otra forma en la cual la temperatura de nuestro planeta puede cambiar? Son los cambios planetarios. Y es que recordemos que nuestro planeta está girando en torno al sol, pero no es el único movimiento que hace. Además de que está girando en torno al sol, está girando sobre su eje. Y además, ese eje, por ejemplo, está un poco inclinado, que es lo que permite que existan estaciones como el invierno, como el verano, el otoño y la primavera en algunas zonas de nuestro planeta. Pero hay algo muy particular, y es que en unos ciclos de 41 mil años, esta inclinación va cambiando. Entonces, aquí vemos cómo esa inclinación cambia y el hecho de que esa inclinación cambie hace que hayan cambios de temperatura, de la distribución de la temperatura en nuestro planeta. También hay cambios en la forma de la órbita. Y es que nuestro planeta puede girar más cerca o más lejos del sol en unos ciclos de 100 mil años. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo nuestra Tierra en esos ciclos puede empezar a girar un poco más lejos del sol. Cuando se aleja más del sol, tenemos épocas mucho más heladas. Y eso explica también que se ven, por ejemplo, las eras de hielo, que es cuando se formaron todos los glaciares, se formaron todos esos nevados. Cuando se formó todo ese hielo, fue también gracias a procesos como este. Y también tenemos procesos ya de ciclos de 26 mil años, en los cuales el eje de la Tierra, esa inclinación que tenía, cambiaba de ubicación. O sea, que la Tierra está haciendo tantos movimientos al tiempo que permiten que se den diferentes épocas, diferentes climas en nuestro planeta. Y por eso es que vimos tantas variaciones, tantas bajadas, subidas, en esa historia de la temperatura de nuestro planeta. Pero, además de esto, también tenemos otros procesos que permiten cambiar el clima del planeta. Y resulta que nuestros continentes no están, digamos, estáticos. Inicialmente, nuestro planeta Tierra contaba con un megacontinente que se llamaba Pangea. Y a medida que la Tierra se fue moviendo, a medida que las placas en la superficie del planeta se fueron moviendo, ese supercontinente se fue separando. Y ahí es que llegamos a la época actual, donde tenemos nuestros cinco continentes, seis continentes con la Antártica y tenemos las formaciones actuales. ¿Y por qué esto es importante para el clima? Porque la temperatura a la cual, digamos, el calor que absorbe la Tierra, el continente es diferente al calor que absorbe el océano. Entonces, a medida que se distribuye diferente, a medida que cambiamos esta distribución de los continentes, las temperaturas empiezan a cambiar. Esto se debe principalmente a que debajo de los continentes y debajo de los océanos hay una capa de magma líquida que se llama astenósfera. Y esa permite que ese material sólido en el cual nosotros estamos parados, si esta plataforma del planeta de la corteza pueda deslizarse una sobre otra. Y eso explica, por ejemplo, que hayan también terremotos, que hayan fallas, que hayan muchos procesos geológicos. Más o menos cada año, todas estas placas que vemos acá se mueven 2.5 centímetros. Es decir, se mueven muy poco para nuestra percepción. Pero cuando vemos eso en millones de años, ya vemos un desplazamiento muy significativo. Entonces, gracias a esto, también las temperaturas de nuestro planeta, nuestros climas, pueden ir cambiando. Y además de esto, también tenemos otro proceso que puede cambiar el clima y son los aerosoles. Los aerosoles son pequeñas partículas que están suspendidas en el aire y tienen una característica muy especial y es que pueden reflejar la radiación del sol. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fuente muy importante de aerosoles que son los volcanes. Como les contaba, nuestro planeta Tierra al inicio tenía muchos volcanes activos en su superficie y esos volcanes activos empezaron a liberar mucho material, empezaron a liberar muchos gases, muchas partículas que estaban cargadas de aerosoles. Y a medida que iban cubriendo la Tierra, podían generar procesos de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el sol llegaba hasta las nubes, hasta esas nubes de ese material de aerosoles y empezaban a reflejarse más de lo normal. Entonces, eso hace que menos temperatura, que menos radiación llegue a la superficie de la Tierra y se enfríe un poco el planeta. Entonces, esto también explica esos cambios que estamos viendo en la historia de la temperatura de nuestro planeta. ¿Sí? Actualmente, nosotros como seres humanos también podemos generar algunos aerosoles, el mar también puede generar algunos aerosoles y en estos momentos es una temática que también influye en los cambios del clima. Y finalmente, uno de los procesos más importantes para que nuestro clima cambie, para que la temperatura del planeta cambie, es el efecto invernadero, que es que gracias a unos gases que están en la atmósfera, la radiación que llega del sol y que se refleja, alguna parte de ella es absorbida por la atmósfera y se vuelve a remitir en forma de calor. Entonces, esto hace que nuestra Tierra no pierda temperatura tan rápidamente y que se caliente un poco más de lo normal. Si no tuviéramos nuestra atmósfera, las noches, por ejemplo, serían muy, muy frías y los días serían demasiado cálidos. Pero gracias a la atmósfera que funciona como una cobija, digamos, a este efecto invernadero, nuestras temperaturas se mantienen un poco más estables y podemos tener un planeta habitable donde el agua esté en los tres estados, en gas, en líquido y en sólido. Entonces, gracias a este efecto, nuestro planeta también pudo aumentar sus temperaturas. Los volcanes liberan estos gases también, que son, por ejemplo, vapor de agua, carbono, óxidos de azufre. Todos estos gases permiten que nuestra atmósfera se mantenga un poco más caliente. Pero hay algo muy particular. Estos gases de efecto invernadero los estamos liberando a una gran cantidad gracias a nuestros procesos industriales. Es decir, gracias al uso de combustibles fósiles. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la cual se muestra esta línea, la altura que tiene esta línea en cada punto nos indica cuál es la concentración de dióxido de carbono en una época del tiempo. Y abajo, podemos ver ese tiempo en años antes del día de hoy. Tenemos más o menos 800 mil años de registros del dióxido de carbono, de ese gas de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que actualmente, desde 1950 más o menos, ha llegado a unos niveles que nunca en esos 800 mil años había estado. Esto vincula la actividad humana porque más o menos en este periodo desde 1800 hasta el presente es que nuestras industrias empezaron a desarrollar. Es que empezamos a tener tecnología para generar movimiento de máquinas a partir de los combustibles fósiles. y esto hace que nuestra atmósfera tenga muchos de estos gases de efecto invernadero. Y gracias a eso, nuestra atmósfera, nuestro planeta se está calentando más. Entonces, como vemos, hay muchas formas en las que el planeta Tierra puede cambiar su temperatura, pero la que está predominante en este momento se debe principalmente a la actividad humana. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de aquí en adelante y generar procesos para reducir estas emisiones y prevenir o adaptarnos al cambio climático. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que todo ese clima ha cambiado en ese periodo tan largo de tiempo? Hay una rama de la ciencia que se llama paleoclimatología. La paleo significa pasado, es decir, estudiar los climas del pasado. ¿Y cómo se hace? Hay muchas técnicas, pero principalmente está, por ejemplo, el estudio de los anillos de los árboles. Hay árboles muy, muy antiguos que han vivido por mucho tiempo. Por ejemplo, a la derecha tenemos el árbol Matusalén que se encuentra en California, en Estados Unidos y es un árbol que tiene más o menos 5 mil años. Y resulta que los científicos pueden tomar estos árboles antiguos, cortarlos y mirar en sus anillos cómo es esa distribución. Y es que resulta que los árboles crecen distinto, forman anillos distintos dependiendo del clima que hayan vivido en ciertas épocas. Y si, por ejemplo, cambian de estación, entonces indican cuándo ha habido un año. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que las temperaturas, perdón, que las temporadas de lluvia es cuando se generan estos espacios en blanco, ¿cierto? esos espacios más claros en la madera y cuando hay temporadas secas se generan esos anillos más oscuros. Eso nos indica que hay un año, digámoslo así. Y también tenemos, por ejemplo, evidencias de eventos del pasado como incendios o aumentos de la concentración del dióxido de carbono, que es la que forma precisamente a estos troncos de árbol. Entonces, estudiando esos anillos, los científicos pueden descubrir cómo ha sido el clima en el pasado, pero no solo están los anillos de los árboles que viven, digamos, no tanto tiempo, también están los testigos de hielo. Y es que resulta que en esos glaciares, en los polos, los científicos han podido hacer excavaciones muy, muy profundas en las cuales sacan testigos de hielo, que son estas barras de hielo muy largas que permiten ver cómo ha sido el clima del pasado, porque estas barras de hielo se han quedado, digamos, estáticas todo ese tiempo. Entonces, se han formado en esos tiempos ancestrales y han podido registrar pequeños cambios. Y es que, por ejemplo, si hay más burbujas en estas formaciones de hielo, se puede analizar los gases que están en esas burbujas y mirar cuál ha sido la temperatura, cuál ha sido la concentración de la atmósfera de los gases de efecto invernadero en esas épocas. Entonces, gracias a esos testigos de hielo es que podemos ir mucho más atrás en el tiempo y saber cómo ha sido el clima de nuestro planeta. Entonces, este es un proceso muy difícil de hacer, muy delicado, pero que nos da una muy buena evidencia de todos los cambios que hemos sufrido en nuestro planeta. Y una gran evidencia, precisamente esos cambios que tenemos en este momento es lo que vamos a ver de aquí en adelante y son, por ejemplo, las pérdidas de los glaciares. Como les estaba contando, en una parte de la historia de nuestro planeta se enfrió tanto nuestro planeta que empezaron a formarse los glaciares. Estas son las gigantes donde hay una gran acumulación de hielo y nieve. Y, por ejemplo, en Colombia nosotros somos muy privilegiados gracias a la cordillera de los Andes tenemos muchos nevados, pero cuando empezamos a ver fotos del pasado con fotos del presente vemos que esa nieve y ese hielo se ha empezado a perder. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una foto del nevado del Cocuy, tenemos una foto de 1959 y una comparación de ese mismo sitio en el 2015. Y como pueden observar, toda esa parte de nieve que vemos aquí blanca en la foto de la izquierda ya se perdió en este año. En el 2015 ya no teníamos tanta cantidad de nieve. También podemos ver eso en la imagen de la derecha. En el nevado Santa Isabel ya esta es una foto tomada desde aviones, desde satélites también. Podemos ver cómo toda esta parte blanca, toda esta zona blanca que era nieve, era nevado en la montaña en el nevado empezó a derretirse. Y ya para el año 2018 teníamos solo estas pequeñas zonas como glaciar, como nieve en ese nevado de Santa Isabel. Así que estamos perdiendo esos nevados, esos glaciares. Y finalmente aquí tenemos una foto del nevado del Tolima. En 1947 miren cómo toda esta zona era nieve y hielo, pero cuando tomamos la misma foto en el año 2018 miremos cómo se perdió toda esa gran masa de hielo y nieve, se derritió, incluso la altura del nevado ya se disminuyó. Entonces, toda esa pérdida de volumen se convierte en agua que va al mar y que puede aumentar el nivel del mar. Entonces, como vemos, las temperaturas están aumentando en estos últimos años y están generando que se pierdan estos ecosistemas, que se pierdan estas zonas, que se calienten tanto que el hielo ya no pueda mantenerse año tras año. Y esto no pasa solo en Colombia, pasa en todo el mundo, pero este es un ejemplo muy cercano que tenemos. y no solo pasan los glaciares, no solo pasa en el hielo que está en los continentes, también pasa en el hielo que está en los mares, en los polos. Aquí tenemos una imagen del hielo antártico en el polo sur. ¿Sí? Entonces, aquí en el polo sur teníamos unos procesos, teníamos mucho hielo, pero, por ejemplo, en el año 2016, en cambio de año a año, ya tuvimos un mínimo de hielo. Miren esa variación de la zona blanca que representa el hielo y la nieve a ese cambio que tuvimos de un año hacia otro. Por ejemplo, los osos polares que ellos viven en el polo norte ya han empezado a perder su hábitat natural. Entonces, tenemos que gracias a esa pérdida también hay aumentos en el nivel del mar. Todo este mapa nos muestra en los colores rojos zonas donde el mar ha aumentado su altura y es gracias precisamente a ese aumento de temperatura y a ese derretimiento de los polos que el agua está subiendo y algunas zonas están perdiendo sus costas debido a esto. Y, finalmente, quiero mostrarles una pequeña máquina del tiempo, digamos, que ha realizado la NASA donde podemos ver muchos de los impactos que el clima ha tenido. Sí, vamos a ver las pérdidas de hielo, los aumentos del nivel del mar, los aumentos en la concentración del dióxido de carbono y los cambios que eso ha generado en la temperatura. Entonces, los invito a que visitemos esta página. Vamos a evidenciar un poco, por ejemplo, ese aumento de la temperatura global. Entonces, aquí tenemos cómo la temperatura ha cambiado desde los años mil ochocientos hasta el presente, ¿cierto? Esperemos a que cargue un poco desde mil ochocientos ochenta y cuatro hasta el presente y aquí vemos en colores rojos las zonas donde ha aumentado la temperatura y en colores azules zonas donde se ha enfriado con respecto a las temperaturas normales. Entonces, este proceso nos permite ver cómo en el tiempo ha cambiado nuestro planeta y vemos cómo a medida que avanza el tiempo nuestro planeta se va poniendo más y más rojo, es decir, las temperaturas van aumentando. Entonces, espero que hayamos aprendido sobre este proceso de cambio climático, que nos demos cuenta que hay evidencias ya de este proceso y que hayamos entendido cómo puede cambiar el clima y cómo es que hacemos para estudiarlo. Entonces, muchas gracias, los invito a que vayamos a un recreo y vamos a seguir aquí conectados con los Profes Melos. ¡Ey, niños melos y niñas melas! ¿Que el clima está cambiando? ¡Ah, no! ¿Cómo no vamos a saber que el clima está cambiando si las temperaturas están aumentando? Pues el frío es más frío, el calor es más calor, el clima parece un gran depredador. La verdad es que el clima es solo un espejo de aquellos que le han hecho a la tierra a los viejos. ¡Ojo, jovencitos, que ustedes serán viejos y serán la muestra de ese mismo reflejo! Las acciones son ya, los cambios son ya, no dejen afuera, el mundo lo agradecerá. En este mundo que nos prestaron hay que devolverlo como lo encontramos, que de este mundo no nos vayamos sin agradecerle por todo lo que tomamos. Bueno, volvemos aquí a los Profes Medios a esta clase de cambio climático y tenemos un invitado muy especial, es Kevin Valencia. Kevin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, excelente. Kevin, ¿desde dónde nos llamas? Desde la maga de Antioquia. Ah, súper bien, veo que estás ahí en el aire libre, ¿cómo es Amagá? Cuéntanos. Muy bueno. ¿Mucho calor? Sí, gracias a Dios. Ah, bueno, súper bien, y cuéntame, ¿en qué grado estás estudiando? En cuarto. En cuarto, ah, súper bien. y allá en Amagá, digamos, ¿qué ecosistema reconoces, qué te gusta la naturaleza, qué sitios te gusta visitar? Me gusta visitar mucho la ferrería porque allá hicieron los primeros cierres de Colombia. Ah, súper bien. Entonces, estás rodeado de muchas montañas también. Sí, señor. Ah, listo, listo. Te pregunto, ¿has notado o alguien te ha hablado acerca del cambio climático, de que han sentido de pronto más calor? Sí, señor. Sí, ¿y qué opinas al respecto, qué has aprendido al respecto de eso? Me han hablado que el cambio puede climático que hay mucha contaminación del humo que de los carros y las empresas? Exactamente, exactamente. Mira que todas esas son actividades que realizamos nosotros los humanos y están generando que nuestro planeta se caliente mucho más, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de ese proceso tienes como alguna duda, hay algo que no te quede claro, que quisieras aprender un poco más. Sí. Cuéntame. Sí. Bueno, démosle ahí un momentico que la llamada tiene sus dificultades, pero entonces lo que queremos hablar con Kevin, hola Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Listo, entonces ahí estaba como volviendo la llamada, entonces lo que queremos mirar es precisamente cómo todo nuestro clima ha cambiado en el tiempo, ¿sí? O sea, esto es algo digamos que podía pasar naturalmente, pero que actualmente está pasando por las acciones de los seres humanos. ¿Qué? ¿Me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Listo. Sí, señor. Kevin, ¿qué consejos le darías a los niños y niñas que te están escuchando para cuidar el medio ambiente o recomendaciones? ¿Qué les darías a ellos? Que no tiren las basuras a los... al agua, a los ríos ni a nada y que todos juntos recojan la basura y la resisten? Perfecto. Eso está muy, muy bien. Ahí también ya aprovechando que tú estás en un espacio natural y tan bonito que es como Amagá, también podemos empezar a cuidar nuestros bosques, a plantar árboles, también podemos empezar a tener pequeños jardines, huertas, todo eso nos ayuda a contrarrestar ese cambio climático. ¿Sí? Sí. cuéntame de ti, ¿qué te gusta hacer? ¿qué te gusta estudiar? Me gusta estudiar mucho matemáticas y me gusta mucho cuidar la naturaleza. Ah, súper bien, te gusta mucho la matemática, las ciencias naturales, todo eso va muy pegado, muy pegado y así como el tu tiempo libre, ¿qué te gusta también hacer? me gusta jugar con mi hermanito y matemáticas muy, muy pilo, muy melo me parece, entonces vamos a mirar un poquito Kevin, cómo ha cambiado nuestro planeta, ¿te parece? Sí. Te voy a mostrar aquí, entonces, te voy a mostrar primero el hielo marino, ¿sí? Y es que como te estaba comentando ahorita, el hielo de nuestro planeta se ha ido perdiendo, entonces estas son imágenes del polo norte y toda su capa de hielo cada año y vemos cómo al inicio, cómo en los años setentas y ochentas era mucho más grande, pero a medida que llegan los años dos mil, toda esa zona de hielo se va perdiendo. Kevin. Sí, contaminación. Exactamente, esa contaminación calienta más nuestro planeta. Kevin, y si se derrite ese hielo en el mar, ¿qué crees qué pasa con el mar? Es que el color sea como más más extenso el clima. Eso, o sea, el mar, el océano empieza a subir de nivel porque todo ese hielo se derrite y se vuelve a convertir en agua, entonces aquí hay por ejemplo una muestra de cómo el nivel del mar ha subido en los últimos años en zonas de Estados Unidos, todas estas zonas rojas indican nuevas áreas que el mar ha tenido precisamente por ese aumento. Pueden ser unos pequeños centímetros pero mira toda la costa que empiezan a ocupar, ¿sí? Entonces, Kevin, ¿te parece que esto es algo preocupante? Sí. ¿Qué pasaría con la gente que vive en la costa que vive en la costa, por ejemplo? Que por sol podría salar las enfermedades por la costa, yo. Listo. Kevin, por favor, Alea, eso, muy bien, muy bien, quédate ahí. Entonces, como tú dices, precisamente, podrían enfermarse más las personas en la costa porque la costa empieza a crecer, y porque hay una temperatura mayor, los mosquitos, por ejemplo, pueden reproducirse más. Entonces, mira que los cambios en el clima no solo alteran nuestras condiciones de vida sino también la de otros seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, los mosquitos. ¿Y por qué es que está pasando esto? Por la contaminación. Entonces, te voy a mostrar acá, les voy a mostrar acá cómo la contaminación por dióxido de carbono, que es el gas que generamos principalmente en los autos, en las industrias, ha venido aumentando en nuestra atmósfera. Entonces, te voy a mostrar unas gráficas, ¿sí? Te voy a mostrar cómo en nuestro planeta todo este gas ha aumentado. Aquí tenemos desde 2002. Exacto. Entonces, si quieres ver tú esas gráficas o los chicos que quieran ver esas gráficas, los niños y niñas melas, pueden entrar a máquina del tiempo de la NASA. Y ahí empieza, empezamos a ver todas estas opciones. Entonces, mira aquí cómo el planeta se va poniendo más rojo, esos colores más rojos indican la concentración de ese gas de carbono y a medida que los años van pasando, los meses van pasando, nuestro planeta se pone más rojo. Es porque tiene más concentración de ese gas. ¿Listo? Kevin, muchas gracias por llamarnos. Te pregunto, ¿quieres dejar algún mensaje? Sí, que pide mucho la naturaleza para que puedan, para cuando tengan hijos o que para que tengan el mundo más, con un clima mejor. Exacto, muchas gracias Kevin. ¿Y le quieres enviar un saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá. Ah, bueno, un saludo a ellos Kevin, muchísimas gracias, nos alegra mucho que nos llames, sigue conectado y que sigas aprendiendo mucho allá en ese bello municipio de Amagá y que sigas compartiendo con los profes melos. Chao Kevin, muchas gracias. Chao. Listo. Entonces, muchas gracias a Kevin, Kevin tuvo unas observaciones muy, muy buenas. Y como les estaba mostrando, observemos ya nuestro planeta en estos últimos años cómo ha empezado a concentrarse mucho más ese gas de carbono, ¿sí? Y es que como estamos deforestando, como estamos cortando los bosques, como estamos quemando tanto carbón, tanto petróleo, en la atmósfera se empieza a concentrar ese dióxido de carbono y otros gases que calientan la atmósfera, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que genera? Precisamente que aumente la temperatura de nuestro planeta. Pero no solo eso, también tenemos otros impactos ya más locales, digamos, que podemos ver en estas imágenes también. Entonces, como les estaba contando, también podemos ver las pérdidas de los glaciares, ¿sí? Aquí a la izquierda tenemos glaciares en una época en el pasado y a la derecha tenemos el presente y miren cómo a medida que nosotros arrastramos aquí podemos ver esa pérdida de los glaciares y no solo tenemos estas zonas o estos impactos, también podemos tener impactos en las montañas, en esos glaciares de las montañas. Entonces, este es el presente, por ejemplo, y en el pasado miren cómo era la cobertura de nieve y hielo en estas zonas. Entonces, gracias a estas herramientas, gracias a los estudios con satélites, es que podemos ver diferentes cambios en nuestro planeta. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy y que sigan conectados con los profes medios. Muchísimas gracias y que sigamos cuidando nuestro planeta. Gracias.